...desnuda en gran hermano, si, de vuelta, pero esta vez ocurrió por, se puede decir por el mismo motivo, sonó el teléfono, Furia se estaba baneando, coincidencia, Furia se estaba baneando de vuelta cuando sonó el teléfono, yo no voy a entrar en ese pequeño debate, obtendió Agustina y Agustina se vio expulsada de la casa, que es una falsa expulsión, que es una falsa expulsión para que ella vea lo que piensan los jugadores de ella, ella no estando en la casa, si, pero la cuestión que ella se vio desnuda, pero esta vez con la toalla, y la verdad que se robó el show de vuelta, así que voy a terminar con esta frase, este video, no importa cuando veas, no importa cuando veas este video, Furia salió desnuda otra vez en GH, si te gustó este video, dejá tu tremendo like, y nos vemos en otro video, bye babies.